Sal Uno de los ingredientes claves en rituales religiosos y paganos es la sal. Su simbolismo nos remonta a varios pasajes bíblicos, en donde se le asocia a la incorruptibilidad y a la purificación, así como al sabor que le brinda a los alimentos. Sí, exactamente. En el Antiguo Testamento, la sal es utilizada para, sobre todo, potabilizar el agua, para las carnes muertas, para los alimentos, y recordemos que la sal ha sido el principal factor también de cuidar los alimentos para que duren mucho tiempo, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? La sal es fundamental. Pero ya en el Antiguo Testamento se menciona, pero se le da el valor religioso moral. La sal en el Antiguo Testamento también como una forma de purificación, muy parecida al fuego, que purifica. La sal tiene el significado particular, así yo creo que lo más claro en el Antiguo Testamento es de la indestructibilidad del reino de Dios. Sin embargo, la sal también tiene una parte negativa. En la Biblia se habla de un castigo a la mujer de Lot, quien desobedeciendo las órdenes divinas, quiso ser testigo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y fue convertida en estatua de sal. Sin embargo, también está el aspecto negativo que encontramos, por ejemplo, el hecho de que se convierta en una estatua de sal, como diciendo algo que está fijo, sin vida, porque se alejó de Dios, ¿no? Como un cierto castigo, ¿no? Pero en realidad el valor de la sal es muy elevado, sobre todo cuando ya en el Nuevo Testamento se nos dice, Jesús nos dice, que el discípulo es sal de la tierra y luz del mundo. Y luz del mundo en cuanto que ilumina y sal que le da sabor. Por eso Jesús va a decir en dos ocasiones en los Evangelios, que si la sal se vuelve insípida, ¿de qué sirve? De nada, ¿no? Nomás sirve para pisarla. La sal es un producto que ha servido al hombre por generaciones. Sus virtudes abarcan desde la medicina hasta la gastronomía. Sin embargo, también dentro del folclor se le asocia a la mala suerte. Hay que entender también que en la tradición de la iglesia, por ejemplo, durante mucho tiempo se ha bendecido el agua con un poquito de sal, ¿no? De hecho, el sacerote cuando bendice el agua se pide que se le ponga un poquito de sal. No tanto como superstición, sino como parte de un rito en donde está el elemento de los minerales al agua y también como elemento de fortaleza. Pero nos damos cuenta que más bien es un rito simbólico, ¿no? No supersticioso. La idea de echar la sal, eso ya pues no es bíblico, ya más bien es como que parte del folclor de un pensamiento colectivo, como se le llama, ¿no? En donde tenemos elementos de superstición como caminar debajo de una escalera o que te pase un gato negro en frente de ti o el, no sé, el martes 13 o el domingo 7, como en estos días cayó, ¿no? Domingo 7. Es así como este producto de la tierra forma parte de la historia de la humanidad para sazonar nuestras vidas y nuestras almas. Para Hola Californias, con imágenes de Rubén Navarro, Ada Mitre.